Hola amigos, me encuentro con Marlene, mamá de Olivia, un bebé con tricinomía 18, que el sistema público de salud lo ha tratado muy mal, lo ha invisibilizado. Y lo que queremos pedir es algo muy sencillo, que tenga la posibilidad de tener hospitalización domiciliaria. Es algo tan sencillo que no le cuesta nada al ministerio, pero esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Olivia es un bebé muy frágil y por lo tanto no puede concurrir todos los días cuando tenga algún síntoma a un consultorio porque puede enfermar. Por eso es que este es un llamado de auxilio, en que el ministerio cumple con algo tan básico que esta bebé, que es Olivia, tenga los mismos derechos que cualquier otro niño. Y nosotros estamos haciendo esta petición de manera pública. Hoy día Marlene tiene que hacer bingos para poder financiar las distintas prestaciones. Eso es inaceptable. Por eso es que es el llamado a la directora de servicios de equipos técnicos, repongan la hospitación domiciliaria y si no vamos a tener que recurrir a los tribunales. Esto es un problema de política pública y no de justicia, pero sin embargo nos están obligando a recurrir a los tribunales. Así que yo espero que se sensibilicen para que puedan acceder a algo tan básico como Olivia pueda tener una prestación médica. Yo es lo único que pido. A mi hija no le quieren hacer absolutamente nada. O sea, mi hija tiene siete meses, no la ha visto un cardiólogo, un bronco pulmonar, no le han hecho su radiografía. Tengo que rogar para que le pongan sus vacunas, lo cual está mega atrasada solamente porque mi hija tiene trisomía 18. Desde el minuto uno me dijeron, tu hija se va a morir. O sea, no hay nada que hacer. Tú sabes lo que tiene. Tu hija va a morir, tu hija viene así, viene así. Y mentira, 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 mentira. Mi hija ya tiene siete meses y es una niña hermosa y me dijeron que venía sin cerebro, que no respiraba, me la tenían que sacar y es falso. Mi hija sí tiene cerebro, se ríe, es una niña prácticamente normal y no tiene ninguna malformación. Eso es verdad. Olivia es una niña maravillosa. Yo la conozco. He estado, pero fundamentalmente, reitero, hay muchos casos en el país y en el mundo que han tenido una soledadía. Démosle la oportunidad de vivir, Olivia.